Caracol y caracola Un buen día, caracol, por la mañana salía del manzano y... Voy a darme un paseo y caracol se iba de paseo, súper contento, pero de repente un día se vio en un charquito, se miró en un lado, se miró en el otro lado y dijo... ¡Guácala! ¡Qué feo soy! ¡Qué desastre! ¡Como lloraba caracol! A vosotros, como lloraba caracol Y caracol decía, si pudiera correr como la perrita Fifi ¡Uy! ¡Pero no puedo! ¡No tengo patitas! Si pudiera, trepara los árboles como el gato Marujo ¡Uy! ¡Pero no puedo! ¡Porque no tengo moñitas! ¡Si pudiera volar! ¡Como la paloma Serafina! ¡Uy! ¡No puedo! Porque no tengo alas Caracol, estaba súper triste ¡Uy! ¡Soy un par de caracol! ¡Oscuro y sin brillo! Pero de repente... ¿Quién apareció? ¡El gato! ¿Quién es esta? Caracola Caracola Y le dijo... ¿Qué te pasa, caracol? ¡Uy! ¡Que soy feo, requetefeo! ¡Ay! ¡Pues a mí no me lo pareces! ¡Eres guapo, requeteguapo! ¡Oh! ¡Caracol! Miró a caracola ¡Oh! ¡Y caracola miró a caracol! ¿Y sabes que le dijo caracol? ¡Ay! ¡Que si que eres guapa, requeteguapa! Mira, caracol Le hizo una sombrisita a caracola A ver cómo le dijo una sombrisita Y caracola, le hizo una sombrisita a caracol Los dos estaban muy, muy, muy contentos Y se iban de paseo Por el jardín Y se iban otra vez de paseo Por la montaña Y un día Se encontraron en un charquito Se miraron a un lado Se miraron al otro y dijeron ¡Ay! ¡Pero qué requete! ¡Qué guapos que somos! Y este es el cuento de... ¡Caracol y caracol! Le damos un nombroso a caracol y caracola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!